Gracias por acompañarnos a esta convocatoria, Jesús, Quini. Pues nada, os convocamos para dar a conocer la memoria anual de la obra social de Agua de Borda. Nos acompaña José Francisco Parra, como presidente de la Asamblea Local o Comarcal de Cruz Roja, y Isabel en representación de Cáritas, porque son dos de las organizaciones con las que colabora Agua de Guadir. Como ya sabéis, desde Agua de Guadir se viene colaborando en los últimos años con los distintos colectivos y distintas asociaciones de Guadir. Tenemos separado la colaboración social de Agua de Guadir la tenemos separada, por un lado, colaboraciones sociales y, por otro lado, ayudas o reducciones en la facturación del agua. Las colaboraciones sociales, como ya sabéis, van destinadas principalmente a eventos culturales, deportivos y, como he comentado, colaboraciones sociales con los más desfavorecidos, que las canalizamos a través de Cruz Roja y de Cáritas, porque creemos y entendemos, y desde el Consejo de Administración se entiende, que son dos organizaciones que esta tarea la desarrolla bastante bien. Comentaros que, en cuanto a las colaboraciones deportivas, se aporta por el deporte de Guadir, se aporta por el Guadir Club de Fútbol y cualquier otro evento deportivo que se puedan desarrollar, que se puedan organizar, incluso las pequeñas asociaciones o los pequeños clubes. Seguimos aportando por los eventos culturales y por mantener o por colaborar o poner nuestro anito de nena para preservar ese gran patrimonio inmaterial con el que cuenta Guadir, como es Cascamorra, nuestra Semana Santa y seguimos apostando por ese gran centámen de pintura rápida que, desde hace más de 15 años, venimos haciendo. Como muy bien he dicho, las colaboraciones sociales las hacemos para los más desfavorecidos a través de Cruz Roja y de Cáritas. Y luego, con respecto a la facturación del ciclo integral del agua, la facturación del agua, ahí podemos distinguir dos formas de ayudar, dos formas de paliar el efecto de la factura sobre aquellas familias más desfavorecidas. Por un lado, tenemos la ordenanza, tenemos dos deducciones, tenemos la bonificación del 50% para colectivos de jubilados y familias con deficiencias o con graves carencias económicas y, por otro lado, tenemos también una ayuda para familias numerosas que se reduce el importe del recibo. Y luego, en cuanto a la bonificación del 50%, informaros que un centenar de familias aproximadamente se beneficia de esta medida y, para las familias numerosas, sobre 60 familias se están actualmente beneficiando de esta medida. Luego, la opción o la forma con la que más directamente se ayuda es con el fondo social que se creó en el 2016. Como ya sabéis y ya se ha informado en otras ocasiones, Agua de Guadir, desde el Consejo de Administración, se aprobó un fondo social para ayudar a aquellas familias con graves carencias económicas a poder pagar, abonar la factura. Se dota anualmente un 1% del volumen de facturación, que en torno está en 16.000 euros. En total, para este ejercicio 2021, podemos comentar que para la obra social se han destinado alrededor de unos 32.000 euros en total. Por mi parte, nada más. Agradeceros que estéis aquí y pasamos la palabra a Francisco. Venga. Yo, con vuestro permiso, voy a quitar la marcarilla, porque si no, con poca voz que tengo, no se me va a oír nada. En primer lugar, quiero daros las gracias a vosotros por estar aquí. Voy especialmente a Agua de Guadir, que es una persona de su presidente, don Joaquín Onieva y don Jesús. Gracias a ellos, a Cruz Roja, les vienen muy bien estas ayudas. Más y muy en el momento que estamos, que estamos tiesos, tiesos literalmente. No tenemos duro y esta alternación nos viene divinamente para ayudar a unas cuantas familias que aún nos quedan en el argentino. Quiero también aprovechar y felicitar a Cruz Roja, perdón, soy delante, a Cáritas. Cruz Roja, pero muy especialmente a los voluntarios de las instituciones de Cáritas, de Protección Civil y voluntarios de Cruz Roja. Porque altruistamente han trabajado en este periodo como negros, acompañando a personas mayores, repartiendo alimentos y haciendo todo lo que tienen que hacer. Acompañando hospitales. Y como notas, os voy a dar una pincelada de lo que, digamos, en muy poquitos datos os voy a dar, pero para que os hagáis un poco la idea de lo que se ha trabajado. En alimentos que hemos repartido este año a 593 familias de la comarca, algo más de 50.000 kilos de alimentos. En Cruz Roja responde, es decir, siguiendo el proyecto del año 2020, se han ayudado a 592 familias. Mediante entrega de tarjetas monederos, tarjetas Caixa, cheque alimentos, entrega de alimentos no pareceros, con un total de 1.004 intervenciones. Hemos trabajado con la infancia en la ayuda escolar y se le han tragado a 40 menores vestuario y calzado, un conjunto de chándal y zapatillas, por un valor a cada uno de 70 euros. Todo esto se ha comprado, bueno, los alimentos no, porque vienen de la Unión Europea. Pero lo que Cruz Roja ha gastado en ayuda, se ha gastado todo en comercios de la ciudad. En mayores, pues se han atendido a 372 personas, con 1.432 intervenciones, con asistencia a talleres, con acompañamiento a citas médicas, con un acompañamiento a centros sanitarios y citas médicas, a servicios sociales, a comercios, a entidades bancarias. Y en total hemos atendido a 372 personas, como ya os decía. Luego tenemos otras ayudas ya más pequeñas, porque no había otra más, como una compra de 20 juguetes a cada menor, que las familias no podían tener y los chiquillos tenían que tener una ayuda. Y bueno, si algún día os interesa os puedo dar muchos más datos, pero bueno, no quiero tampoco estenderme. Ya os repito, gracias y mi felicitación muy especial a los voluntarios de Cáritas, de Protección Civil y de Cruz Roja. Porque sin ellos habría sido difícil poder llegar a tanta gente. Bueno, pues en primer lugar quería disculpar a mi directora, la directora de Cáritas Interparroquial, que por cuestiones de trabajo no ha podido asistir a este acto, y también a la directora de Cáritas Dicesana, que por cuestiones de agenda tampoco ha podido acompañarnos. Entonces, así que yo como trabajadora social y en nombre de toda la familia de Cáritas, quiero agradecer a Juan de Guadí, pues su colaboración y ayuda económica que ha ido ofreciendo a nuestra entidad a lo largo de todo este tiempo. Y que con esa ayuda nos permite seguir atendiendo y seguir cubriendo necesidades básicas de las familias más vulnerables que tenemos aquí en la ciudad de Guadí. Así que nuestro más profundo agradecimiento a Juan de Guadí y a su gerente. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a felicitar a Cruz Roja y a Cáritas por su gran labor que están haciendo. Y hoy nos toca un pelín hablar de Agua de Guadí. Simplemente decir que esto lo de este año no es nuevo. El bagaje ya es amplio. Desde la creación de Agua de Guadí siempre ha tenido partidas, por lo menos en ayuda a la gente más desfavorecida, ayuda al deporte y ayuda a las instituciones no fundamentales. Ya está. Decir también, o decirle a la ciudad de Guadí, que muchas veces se interesen, los mismos acreedores podrían concurrir a este tipo de ayudas, que se acerque por Agua de Guadí, por la web de Agua de Guadí, que seguramente muchos de ellos podrían ser partidos en esta ayuda. Jesús, agradecerte por tu gran trabajo, esta línea de aslarga, de trabajo, y a la vez que tú tienes que la acompañar, pues sigáis trabajando en Agua de un mejor Guadí y en esas personas que tanto lo necesitan. Muy bien, muchas gracias. Y gracias sobre todo a los auténticos actores de poner en valor las ayudas que desde el Consejo de Administración de Agua de Guadí todos los años aprueban. Efectivamente, a pesar de ser una empresa mixta, con un objetivo clarísimo que es el ciclo integral del agua, en sus diferentes vertientes, pero tiene ese componente social importantísimo y que siempre ha quedado impregnado en su Consejo de Administración en su doble vertiente, como muy bien ha dicho Jesús, el gerente de Agua de Guadí. Tanto para las familias necesitadas para colaborar en el ciclo integral del agua, pero luego también una cuestión fundamental y es no olvidarnos de las familias que, y sobre todo en esta época, que lo están pasando mal como consecuencia del desempleo fundamentalmente. Y a partir de ahí, los auténticos protagonistas, como yo decía en un principio, pues son, en este caso, tenemos aquí a Isabel representando a la familia, efectivamente Isabel, que soy una familia, la familia de Cáritas, y Paco representando a Cruz Roja. Yo ya, reiteradme, porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Bueno, esta ciudad tiene una deuda y estará siempre muy agradecida con Cruz Roja, con Cáritas, por la labor que se ha hecho fundamentalmente durante el periodo de pandemia que hemos sufrido. Y yo me remito a, bueno, a cuando a una llamada que recibimos de un director de un colegio, ¿no?, donde ponía el comedor al servicio del barrio, en este caso del barrio Las Cuevas, para atender a aquellas familias para poderle llevar la comida. Y yo lo digo siempre, si no hubiese sido por los voluntarios de Cruz Roja y si no hubiese sido por los voluntarios de Protección Civil, que en aquel momento no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, ¿eh?, pues eran los primeros en coger sus bolsas, sus comidas, adentrarse en el barrio de Las Cuevas y empezar a repartir alimentos, ¿no? Y eso es importantísimo y eso de esta ciudad os estará, Paco, eternamente agradecido y a Isabel también a Cáritas por la labor que habéis hecho. Por tanto, esto es, pues, un grano de arena, ¿eh?, un granito de arena. Esto, como decía Jesús, estos 32.000 euros repartidos en lo que es la ayuda a los abonados y la ayuda a estas dos organizaciones que se dedican a hacer el bien, ¿no?, y a trabajar por las familias más necesitadas, pues, en definitiva, muchas gracias por el trabajo que hacéis y tenéis la capacidad de multiplicar los céntimos que se os da siempre, ¿no?, porque eso es de agradecer también. Por tanto, esperemos seguir con estas aportaciones y si podemos incrementarlas, las incrementaremos y muchas gracias a todos.